¡Está hinchada esta loca y hoy no podemos perder! ¡Movete, tibio, movete! ¡Movete, deja de joder! ¡Porque está hinchada esta loca y hoy no podemos perder! ¡Movete, tibio, movete! ¡Movete, deja de joder! ¡Porque está hinchada esta loca y hoy no podemos perder! ¡Movete, tibio, movete! ¡Movete, deja de joder! ¡Movete, tibio, movete, deja de joder! ¡Movete, tibio, movete, deja de joder! ¡Vayas a donde vayas! ¡Esta hinchada que te alienta! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡La banda está de fiesta! ¡Ganemos! ¡Gracias! ¡No soy así! ¡A todo yo no quiero! ¡Vamos a matar! ¡Aquí a los altos culeros! ¡Pero en puta! ¡Sí, madre! ¡Pero en puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos! La banda está de fiesta, dale rojo, no te empañes a tu chala, la que te sigue en la buena y en la mala, dale rojo, no te empañes a tu mente, yo soy amargo, por eso vengo a verte. Yo soy así, a rojo yo lo quiero, vamos a matar, a los canto culeros, yo te quiero mi campeón, lo que sigo, vos sos mi vida, nunca te voy a dejar, vos sos mi roja, mi alegría, vayas a donde vayas, esta es mi chala, la que te alienta. Vamos campeón, vamos a ganar, la banda está de fiesta, dale rojo, no te empañes a tu chala, la que te sigue en la buena y en la mala, dale rojo, no te empañes a tu mente, yo soy amargo, vamos a matar, a los canto culeros. Yo te quiero mi campeón, yo te sigo, vos sos mi vida, más, 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 más. Vamos campeón, vamos campeón, vamos a ganar, bien, la banda está de fiesta, dale rojo, no te empañes a tu chala, ¡Vamos, vamos!